Bueno, pues esta tarde, el 17 de agosto... ...en nuestra Sala Mudéjar del siglo XV... ...del Ayuntamiento de La Redondela... ...hemos tenido el gran honor y el gran placer de acoger... ...pues una exposición muy emotiva... ...y muy significativa para nosotros... ...porque es de una vecina... ...que siempre colabora con el pueblo... ...que siempre está ayudándonos en todo... ...y que le encantan las manualidades... ...que ha aprendido de forma autodidasta... ...y que hace unos cuadros maravillosos en esta ocasión... ...son cuadros hechos en hilo... ...y bueno, a ella no se le caen los anillos... ...con hacer cualquier tipo de cosa... ...pero en esta ocasión sí que hemos tenido... ...pues el gran honor de contar con esta exposición... ...a la que le ha dedicado tantísimas horas... ...y a la que le ha dedicado, le ha puesto tanto empeño... ...y tanto tesón para sacarla adelante... ...porque además tenía mucha ilusión de exponer en nuestra sala... ...así que le agradecemos muchísimo a Gertrudis Fernández... ...que haya querido exponer en la sala muy dejar del siglo XV... ...y que podamos contar con su presencia... ...muchas gracias Gertrudis. ...gracias a ustedes, ella... ...sin ustedes yo no hubiera hecho nada... ...le habéis portado de lujo y... ...y le doy las gracias... ...gracias, gracias y gracias. ¿Cuántos años lleva haciendo estos cuadros? ...ocho o diez... ...sólo... ...aprendí aquí, eh... ...me enseñó una mujer aquí... ...lo que... ...pues yo iba al colegio de noche... ...de... ...de adultos... ...y entonces yo iba a pintar... ...en las telas... ...y estaba allí feliz... ...felices a cero... ...que te lo digo de todo corazón... ...y la vi haciendo un dibujo de eso... ...y le digo... ...oy, qué bonito... ...eso cómo se hace... ...y dice, mira eso así... ...y empezó la mujer a decírmelo... ...y digo, ay, pues a mí me gustaría hacerlo... ...me dice, toma... ...me dio el punzón... ...me dio el hilo... ...y me dio un dibujo... ...y un carrete... ...de los que yo le pongo a los cuadros... ...y me dijo cómo se iba... ...y de ahí yo... ...y el primero que hice fue un perro... ...y ya después seguí, seguí, seguí... ...y ya... ...ya no he dejado, déjate... ...ya cualquier dibujito que me encuentro... ...en un periódico... ...o me lo encuentro en cualquier sitio... ...ahí yo voy haciéndolo. Pues además de verdad... ...porque bueno... ...Gertrudis tiene una temática muy variada... ...en toda la exposición... ...quiere decir que cualquier cosa... ...que se nos antoje por imposible que parezca... ...es capaz de reproducirlo en hilo... ...así que... ...también acepta encargos, ¿verdad Gertrudis? Sí, 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 sí... ...claro... ...y creo que el alcalde pues también quiere decirnos unas palabras. Bueno, yo primeramente quiero volver a agradecer... ...a los medios de comunicación... ...su presencia constante en la Redondela... ...quiero agradecer también el trabajo que realiza Lorena... ...desde la Delegación de Cultura de este Ayuntamiento... ...realmente es una apuesta importante... ...por un verano cultural completo en la Redondela... ...y como no, hoy aquí es protagonista especial de este día... ...Gertrudis, Gertrudis Fernández... ...que como ella bien nos ha explicado ya... ...ha hecho estas obras en tan pocos años... ...que yo le he deseado la inauguración... ...que haga 350, 550, 1050 cuadros más... ...sería la mejor señal porque es que además... ...hoy después de inaugurarlo... ...tenemos el beneplácito y la admiración de todo el pueblo... ...que ha venido a la inauguración... ...al contemplar esta obra de una vecina... ...de una vecina sencilla del pueblo... ...que encierra en su casa tantas obras de arte... ...como cuadros hay expuestos aquí... ...que hay 50 o más aquí expuestos... ...yo le quiero agradecer a ella también... ...esa labor que ha hecho por contribuir... ...con el Ayuntamiento de la Redondela... ...a darle contenido a este verano cultural en el pueblo... ...para tantos y tantos vecinos que nos visitan en esta época... ...y que con este ciclo cultural... ...prácticamente con ella aquí en la Sala Mudéjar... ...cerramos este verano 2019... ...además de una forma como me gusta decir tan sencilla... ...y tan de gente del pueblo... ...que ella va a ser ejemplo seguramente... ...para muchas otras personas que hacen... ...grandes labores en sus casas... ...tanto hombres como mujeres del pueblo... ...como niños como jóvenes que sabemos que hay... ...grandes artistas y esto va a ser... ...un aliciente, un ánimo para todos... ...para que puedan exponer aquí... ...yo decía también ayer en la presentación de un libro que tuvimos... ...que todo artista se expresa libremente en sus obras... ...y como ha dicho Lorena... ...aquí estamos viendo una temática variada... ...y ella Gertudy lo ha explicado porque dice que de cualquier periódico... ...cualquier dibujito hace una obra... ...nosotros nos enorgullecemos de que nuestros más claros exponentes... ...que tenemos aquí el Ayuntamiento y el Escudo de la Redondela... ...sean las obras que presiden esta exposición... ...en esta Sala Mudejar de siglo XV... ...Sala de la Libertad donde los artistas como Gertrudy... ...gente del pueblo, gente que crea de su propio pensamiento... ...pueda exponer para la contemplación de todos los vecinos... ...pues sus obras de arte. Muchas gracias Gertrudy... ...muchas gracias a todos los que han venido hoy... ...muchas gracias a las personas que nos siguen por redes sociales... ...por los medios de comunicación que vienen a la Redondela... ...a participar con nosotros en estas actividades que hacemos... ...con este verano tan interesante que hemos realizado... ...y que bueno, que todavía nos queda por vivir... ...porque creo que auguramos un verano largo... ...la Redondela es una perla en la costa... ...y tiene que ser visitada y vivida... ...como la preparamos desde el Ayuntamiento... ...con todo el interés, con todas las ganas, con todas las fuerzas... ...y seguiremos apostando por la cultura... ...y por la vida social del pueblo... ...para que todos los vecinos tengan la mayor participación posible... ...así que muchas gracias... ...y aquí os emplazamos en la Sala Mudejar del Ayuntamiento de la Redondela... ...a partir de las 8 de la tarde para que puedan ser contempladas... ...y algunas obras también adquiridas. Sala Mudejar del Ayuntamiento de la Redondela... ...y aaison strip del Ayuntamiento y laтида... ...y a entendu temas familiar... ...sobret스를 desgaliar con lasاعias... ...es en personalidad para que podamos ser optim parade... ...y a거나 que vas a tomar lavar laVE... ...y a yıl, donde! ...y aThere es un himno... ...y a la altura... ...y a acostume... ...y a conocer... ...y aÉ vendors... ...y aивет, no me Ward! ...y a mí ¿no se es mostrar? Gracias por ver el video. 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 Gracias.